Hola desconocidos, mi nombre es Gabriel y estoy muy feliz de estar de nuevo con ustedes en este video. En esta serie de videos vamos a estar tocando temas de análisis de algoritmos. Estos videos van a mejorar increíblemente tu nivel de comprensión de la programación. A pesar de que van a ser a un nivel introductorio, te van a ayudar a entender de mejor forma cómo se construyen los algoritmos y cómo puedes hacer más óptimo tu código para resolver problemas complejos. Esta serie de videos no está pensada para gente que no sabe nada de programación. De hecho, muy por el contrario. Entre más conocimientos tengas de cualquier lenguaje de programación, va a ser mucho más sencillo que logres entender lo que estamos hablando en estos temas. Sin embargo, si tú no tienes ningún conocimiento previo, de todos modos puedes ver estos problemas, pero no vas a poder sacar el mayor provecho. Dicho lo anterior, es momento de comenzar con la explicación de análisis de algoritmos. Muy bien, antes que nada debemos repasar un poco qué es un algoritmo. Los algoritmos son el pilar fundamental de la programación. Seguramente cuando empezaste a aprender cualquier lenguaje de programación, llámese Python, Java, C Sharp, etc., te dijeron que lo más importante era tener la lógica del programador. Y con ello, te introdujeron al mundo de los algoritmos. De forma muy sencilla, un algoritmo puede ser visto como una secuencia de pasos lógicos que resuelven un problema. Esta secuencia de pasos tiene que cumplir con ciertas condiciones que veremos más adelante para asegurar que sea lo más óptimo posible. Pongamos un ejemplo muy sencillo. El problema del sándwich es uno de mis favoritos cuando estoy explicando qué es un algoritmo. Nosotros conocemos qué es un sándwich. Sabemos que el resultado que estamos esperando es algo parecido a la siguiente imagen. Un pan, mayonesa, jamón, mayonesa, pan. Eso es un sándwich. La pregunta es, ¿de cuántas formas yo puedo hacer el mismo sándwich? ¿Existe una forma más óptima de hacer el mismo sándwich? ¿O es que acaso todas las formas de hacer el sándwich son exactamente iguales? Pensemos entonces que nosotros tenemos la tarea de diseñar un algoritmo para preparar un sándwich. Nuestros ingredientes o entradas para el algoritmo van a ser pan, jamón y mayonesa. Digamos que la primera propuesta de algoritmo es la siguiente. Vamos a tomar un pan, le vamos a untar mayonesa, después vamos a colocar el jamón, después untamos un poco de mayonesa a la otra tapa del pan y cerramos. Con eso creamos un sándwich. Y ese sándwich es excelente, es buenísimo. Nosotros no tenemos una forma concreta de evaluar si es esa o no la mejor forma de crear el sándwich. ¿O es que acaso si contamos con herramientas que nos permitan saber si ese algoritmo es la forma más óptima de crear un sándwich? Pensemos en otras formas de crear el mismo sándwich. ¿Qué pasaría si yo primero agarro un pan, le pongo mayonesa, después agarro otro pan, le pongo mayonesa, después pongo el jamón en un pan y luego cierro? Si se dan cuenta es casi idéntico al algoritmo pasado. Únicamente cambié ligeramente la forma en la que estoy haciendo los pasos. La pregunta es, ¿esa pequeña variación es suficiente para hacerlo más óptimo? Finalmente pensemos en una forma un poco más abstracta de hacer el sándwich. ¿Qué pasa si yo pongo un pan, le pongo mucha mayonesa, después agarro otro pan, lo cierro, lo muevo y con eso pues las dos caras del pan ya tiene mayonesa. Después coloco el jamón y cierro el sándwich. ¿Ven? Bien, a lo que voy con todo esto es que dado un problema existen muchos algoritmos que son capaces de llegar a la misma solución aparente. Si nosotros estamos evaluando únicamente la solución, el resultado final, que en este caso es el sándwich, va a ser muy complicado saber qué algoritmo es mejor. Para ello contamos con herramientas que nos permiten analizar la complejidad y qué tan óptimo es dicho algoritmo. Bien, ahora que entendemos que los algoritmos están diseñados para resolver problemas, deberíamos entender qué es un problema. Un problema básicamente es cualquier tarea que vamos a realizar nosotros siguiendo una serie de pasos. Abrocharte el cinturón es un problema, hacerte un sándwich es un problema, levantarte de la cama es un problema. Básicamente todo es un problema y todo puede ser resumido a una serie de pasos que conllevan a su solución. Ahora que entendemos que es un problema, tenemos que saber analizar cómo podemos medir qué tan difícil es un problema. Podemos analizarlo quizás en términos de cuánto tiempo nos lleva a realizar el problema, cuántos pasos son necesarios para resolverlo, etc. Qué tan costoso es, por ejemplo. ¿Acaso todos los problemas tienen asociados un algoritmo que permite resolverlos? Cogemos en el ejemplo del sándwich, nosotros creamos tres algoritmos que son capaces de resolver el problema de hacer un sándwich. Sin embargo, ¿existirán problemas que no tienen algoritmos que lo resuelven? Y finalmente, los problemas. Una vez que los solucionamos, su respuesta es exacta o aproximada. Quiero decir, la respuesta es única, invariante, siempre va a ser la misma o va a depender de circunstancias que puedan variar o alterar el resultado. Los problemas se pueden clasificar en tres grandes grupos. Los problemas abiertos, los problemas no resolubles y los problemas resolubles. Un problema abierto es aquel del cual no se conoce si es resoluble o no es resoluble. Significa que toda esta cantidad de problemas aún no llegamos a un consenso en si puede ser resoluble con una conmutadora siguiendo el algoritmo o no lo puede ser. Ejemplos de esto tenemos los famosos problemas del milenio. Concretamente, en informática, el más popular es el problema de P vs. NP. Si quieres que haga un video específico abordando el tema de P vs. NP, por favor, déjamelo saber en el área de comentarios. Ahora, los problemas no resolubles son de aquellos que ya tenemos la información necesaria para concluir que no existe ningún algoritmo, ninguna máquina de estados que sea capaz de llegar a una solución a dicho problema. Probablemente, el ejemplo más famoso en esta categoría es el problema de Halting, que básicamente es crear un algoritmo que sea capaz de decir si un programa se va a trabar o no se va a trabar. Es un tema bastante interesante y su explicación lo es aún más. De nuevo, si quieres que profundice en dicho tema, házmelo saber y probablemente haga un video únicamente explicando dicho problema. Y finalmente, tenemos problemas que sabemos que son resolubles. Estos problemas pueden variar tanto en complejidad, de espacio como de tiempo, a lo que vamos a definir a continuación. Bien, ya que vimos que hay problemas que se pueden resolver, que no se pueden resolver, de los que ni siquiera estamos seguros si existe o no existe una solución, es momento de empezar a pensar cómo voy a resolver dicho problema. ¿Qué algoritmo voy a crear para atacar el problema y resolverlo de la mejor forma posible? Para crear un algoritmo, yo tengo que preocuparme y pensar en los siguientes conceptos. La correctitud. La correctitud de un algoritmo significa que la respuesta o la salida que me está brindando dicho algoritmo es la que realmente espero la salida. Por ejemplo, si yo estoy diseñando un nuevo algoritmo para la solución de multiplicaciones, pues yo de antemano tengo que conocer el resultado de alguna multiplicación, compararlo con mi nuevo algoritmo y demostrar que efectivamente mi algoritmo me está dando los resultados correctos. También debemos pensar en quizás uno de los problemas más grandes que tienen los algoritmos y es la cantidad de tiempo de trabajo. Esto es algo que probablemente nunca pensamos cuando estamos empezando a programar y es que todos los algoritmos que estamos programando son resolubles a una pequeña escala. ¿Pero qué pasa cuando la entrada aumenta de tamaño? ¿Qué pasa cuando en lugar de ordenar 10 números tengo que ordenar 100, 1000, 1 millón, 100 millones? ¿Es factible el tiempo que tengo que invertir para que llegue a la solución? También, por otro lado, tenemos el espacio utilizado. Al mismo tiempo, mientras estamos programando, estamos utilizando memoria de la computadora que sirve para almacenar las variables que van a llegar al resultado final. Pero, ¿qué pasa cuando mi algoritmo consume demasiada memoria RAM y ya no puedo llegar a un resultado? ¿Qué pasa si no solo necesito 1 GB de RAM o 10 GB de RAM? ¿Qué tal si necesito 1 TB de RAM y aún así no logro el resultado? ¿Es factible invertir en una computadora lo suficientemente potente para llegar a la respuesta? Después, tenemos la simplicidad o claridad del algoritmo. Hay algoritmos que suelen ser muy complejos y no es fácil de entender. Por ende, son difíciles de optimizar o mejorar. Cuando estamos probando un algoritmo, debemos pensar que alguien, eventualmente en el futuro, va a leerlo, va a entenderlo y va a mejorarlo. Si nuestro algoritmo es difícil de comprender, entonces es muy probable que no pueda ser optimizado en el futuro. Finalmente, tenemos el concepto de optimality, que la traducción en español sería algo como optimismo, pero no me agrada cómo suena. El optimality es un concepto más profundo que estaremos viendo en futuros videos, pero básicamente se centra en que puedas demostrar que tu algoritmo es tan bueno como el peor caso de solución del problema. Esto es un poquito complicado de entender, pero lo vamos a ver en próximos videos. Para resumir el video de hoy, básicamente ahora eres consciente de que cuando estás programando, estás creando un algoritmo y este algoritmo tiene una complejidad. Puede ser complejidad en espacio, complejidad en tiempo, pero es importante que analices cómo estás construyendo tus algoritmos para mejorarlos y hacerlos lo más eficientes posibles. En próximos videos estaremos viendo por qué debemos analizar los algoritmos, qué ventajas tenemos en tener conciencia de esta complejidad de los algoritmos cuando estamos programando respecto a las personas que programan sin pensar en la complejidad del algoritmo. Daremos un ejemplo básico de análisis de algoritmos para saber cuál es el costo computacional de ejecutar un pequeño programa y saber si se puede o no optimizar. Finalmente veremos una breve introducción a la anotación asintótica. Esta anotación nos permite conocer el crecimiento de nuestros programas cuando la entrada de datos es mucho mayor. Para ello introduciremos los términos de límite inferior del problema, límite superior del algoritmo, peor escenario del algoritmo y vamos a profundizar sobre el tema de optimality. Quédate para conocer estos temas y tener conocimiento más profundo de temas de ciencias computacionales. Te invito a que te suscribas para estar al pendiente de todos los videos que voy a estar subiendo de este tema y muchos más. Eventualmente haré tutoriales de programación en Python para que puedas poner en práctica todos los conocimientos que vamos a estar viendo en los siguientes videos de análisis de algoritmos. Entender estos conceptos puede hacer la diferencia entre ser un buen programador y ser un excelente programador. Sin más que decir, me despido y nos vemos en un próximo video. Saludos. Una cosita más. Lo olvidaba. No olvides de visitar el video anterior para que puedas conocer un poco más de mi persona y sepas quién te está hablando. Hasta luego.